Televisa festeja los primeros 50 años de la televisión mexicana Cinco décadas de ser la realidad de todos nuestros sueños Sean ustedes bienvenidos a esta magna celebración Cumplimos 50 años de hacer televisión en México Y para este gran festejo contamos con la presencia de dos celebridades en el medio del espectáculo La primera actriz, la señora Marga López Y con ella un excelente actor, el señor Enrique Rocha La televisión mexicana es conocida en el mundo entero gracias a un género maravilloso Las telenovelas Así es Marga, las telenovelas mexicanas han recorrido terrenos nacionales y extranjeros Convirtiéndose en grandes éxitos La posibilidad de interpretar distintos personajes, vivir diversas experiencias Y sobre todo compartir todo esto con un público maravilloso Es algo que solo podemos hacer gracias a la televisión Es por eso que queremos compartir con ustedes Un recuento de esas grandes historias en las que ustedes han formado parte indispensable Vamos a verlo Amigos, qué bueno que están aquí, nuevamente con nosotros Para seguir disfrutando de este programa Sueños de ilusión, las telenovelas Esto no es infantil ni juvenil, ¿verdad? No, Jackie, es un estilo totalmente distinto El gusto popular más a los exitosos Contienen escenas de violencia mezclada con sensualidad Y una dosis de comicidad que las ha convertido en favoritas del público Pero ¿sabes qué, Juan? Sobre todo, ha creado personajes que nunca se van a olvidar ¿Qué dijiste? ¿Pero qué dijiste, Huichol Domínguez, no? Me oíste muy bien, Mercedes Ya no vas a volver a trabajar en ese antro inmundo La esposa de un futuro multimillonario como yo No puede andar chambeando en un cabaret de mala muerte, por favor Y solo hay una persona que domina este género El productor, Emilio Larroja A mí me han tachado de ser un productor vulgar Porque le gusta mucho a la gente lo que hago Y eso me da mucho gusto Y si yo soy un productor vulgar porque le gusto a la gente Pues me siento muy afortunado Todas mis historias, desde la primera que hice en la telenovela Que fue El Camino Secreto con Daniela Romo Con el maestro Carlos Ancira, que fue su última telenovela Siéntate, siéntate, siéntate ¿Qué pasó, no? No, 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 siéntate ¿Qué, qué, qué pasa? Es que renuncié ¿Cómo? ¿Por qué? Pues, porque el señor López se la pasaba todo el día molestándome Tierra, aumenta la esperanza de la resurrección Concédenos que en este sepulcro duerma en paz tu hija Por favor, Abelardo, sigue a ese hombre ¿Cuál es la chamarra roja? Rápido, rápido me urge saber dónde vive. Quiero saber su dirección. Corre, corre. Rápido. Sí, señor. He buscado siempre un interés de gran entretenimiento, que es la finalidad de la telenovela. Muchachitas, que significa para mí una telenovela importantísima, porque abrió una fórmula de comunicación entre los jóvenes. Yo quisiera invitarte a festejarse, ¿por qué? No puedo, gracias. Está cortada, acéptenle la invitación aquí al plácido Domingo de los Pobres. ¿Va a ver Reeven o qué? Se está organizando, pero pues usted ya le dice que no puede. Bueno, si vamos todos, si va tú y Mónica y Leti y todo, bueno, a lo mejor. Soñadoras, mujeres engañadas, que ha sido en última producción, donde buscamos el encuentro de las fuerzas del bien, del mal, del amor, del desamor, del amor profano y del amor sacro, de todo lo que significan los elementos. Alejandro, ayer fui con él a su oficina y se me ocurrió volverle a decir que quería, no quería, quería intentarlo, que volvíamos y decirle que nos está llamando. Después ya no me quiere ver, ya, ya no siente nada por mí. Afortunadamente.